Hola, hola, hola. Muy buenos días. Bueno, soy Ana de Ana Handcraft y os voy a enseñar un trabajillo que he hecho en estos días y que es un libro de firmas temático con su caja y el árbol de huellas. Sabréis ya de qué temática se trata, ¿no? Bueno, este es su arbolito de huellas y la temática, pues, Harry Potter, ¿vale? Y este es, pues, el arbolito para sus huellas. He de decir, bueno, esto es en tamaño A3 y, bueno, ya es lo típico, una composición un poquito así sencilla. Sencilla quiero decir porque tampoco se puede poner mucho porque si no luego no se ven las huellas. Es para Lucía y su comunión es el 29 de mayo. Quería comentaros una cosa. Una vez que he sacado una foto en que comentaba qué era lo que estaría haciendo y había un pegamento y un trocito de la cajita que estaba haciendo. Pues me había preguntado que si era cartonaje, que qué pegamento usaba. Lo he puesto varias veces, lo digo en casi todos los vídeos. He puesto fotos del pegamento que utilizo, pero lo vuelvo a repetir. Vamos a ver, cuando hago cartonaje, ¿vale? Esta es la que utilizo. Y luego, para hacer el libro de firma, los álbumes, otros tipos de pegamento, ya sea para tela, ya sea la autoadhesiva, que os la he enseñado también. Y quiero hacer un mini vídeo de la autoadhesiva, porque me encanta cuando uso tela, porque queda mordiente, se queda seco prácticamente, no humedece la tela, por consiguiente se puede pegar cualquier tipo de tela. Extiendo con un pincel o con un pincel de silicona y si el espacio, digamos, como se es grande a cubrir, pues el rodillo, ¿vale? Y si es chiquitito, pues los pinceles estos de silicona. Muy bien, pues dicho esto, vamos a la temática. Pues, empezamos por la maleta, ¿vale? Aquí no cabe, la podréis ver mejor luego en fotos. Y en principio, pues, ¿veis? He puesto un escudo. He utilizado la colección de Escuela de Magia, volumen 1, volumen 2, ¿vale? Me han sobrado algunas hojitas, pero en principio he usado las dos colecciones. Bueno, en el volumen 2 de Escuela de Magia, trae lo que es el pack de los papeles, trae un cuadernillo más pequeño, que vienen recortables, estilo este, y luego viene un paquetito con unos chipboards dentro, ¿vale? Que corresponden, los que trae, a las etiquetas recortables que vienen dentro del librito. Por lo tanto, es recortar la etiqueta, pegarla en el chipboard, y yo lo que he hecho ha sido ponerle el borde en color oro, y pasarle el glossy de estampería. ¿Veis? Y queda así. Si queremos hacer una capa más alta, pues con ponerle un poco de cinta de carrocero alrededor, podemos seguir echando capas y capas para que quede esto un poquito más alto. Y una vez seco, pues lo despegamos. Por otra parte, he usado también los esténciles aquí de Artist Decor, aquí y dentro del libro de firma, que lo veréis, que son también de Escuela de Magia. He utilizado pasta de craquelar color oro, y un esténcil de Anaki Design con pasta de craquelar negra. Por encima, si veis el tono que tiene, he utilizado pasta anticante de color cobre. Esta, a ver, no es pasta anticante, es patina, patina anticante, ¿vale? Color cobre, que sería el rame, que es este. Entonces, al ser prácticamente el mismo color que el papel, pues una vez que he pasado la pasta de craquelar negra, y ha secado, que ya está craquelada, pues una pátina de pátina. Y luego he limpiado un poquito, y ya, pues se ha quedado como si transparentase el color de abajo. Bueno, ya por otra parte, ¿qué más deciros? Pues unas piezas metálicas, una cinta de cuero, luego lo he entintado todo, ya sea con la pátina, la transparente, lo que es la pintura transparente negra, os la voy a enseñar. Que es esta, me tropiezo, ¿vale? Que tiene un acabado transparente, la echas y luego la retiras, y se queda un poco, pues donde no la ha retirado. Lo mismo he usado aquí. Y queda una vez seca, pues como si fuese polvo, así grisáceo, el color encima de estos. En la combinación esta queda así. Por lo tanto, después he cogido también la distrés negra, ¿vale? Y le he pasado distrés negra a todo alrededor y encima de esto. Por esta parte, pues por aquí, tengo las hebillas de Tim Holtz, y luego lo que os decía del chipboard este que se ha recortado, pues he cogido también este chiquitito. He cogido un recortable, una cadenita, le he puesto aquí el handmade y poco más, ¿vale? Es una piedrecita, así, y ya está. Por la parte de atrás, y por aquí. Aquí le he puesto, pues unas piedras negras para que hagan de patitas, porque este va a quedar así. ¿Vale? Los laterales tienen el mismo papel que tiene aquí. Bueno, la correa esta, esta parte de aquí, lleva unos brats dorados normalitos. Está todo un poco así envejecido, manchado, adrede, para que haga un poco juego con los papeles también. Y aquí lo tenemos. Voy a enseñaros la parte de aquí. Vale, he hecho una combinación con la locomotora, la escoba, las gafas, la pinturita esta, es así como una pintura arrastrada, o como una cinta así un poco rota. Y aquí, pues he hecho una cajita para poner el boli con el nombre de Lucía. Y bueno, ya os enseño también esta parte. Ya le daremos su protagonismo al libro. Vale, esta es la maleta. Y ahora, bueno, la maleta veis que lo que son los ladrillos hechos con el stencil, no está hecho todo perfecto, ¿vale? Está, pues, como acabado, como manchado, como que, ay, me he equivocado, ¿vale? Pero está hecho adrede así con la paletilla. Bueno. A este precioso libro de firmas que lleva el nombre en madera, el papel básico es este, ¿vale? que lleva ya de una vez la tira. Le he aprovechado para ponerle su nombre. He cogido tres de los cuadros que vienen en la colección de papel. He puesto con los chip boards. Y luego, pues, he recortado las maletas. Este es un cuadro que trae las maletitas, pero las traía muy pequeñas, así que le he agregado yo estas de aquí. Los que sabéis de Harry Potter, pues sabréis de qué se trata. Yo no soy mucho de Harry Potter o nada. Ah, bueno, y ya la joya de la corona, el muñequito hecho en porcelana fría por deseo concedido. Ahí está. Es una pasada. Bueno, esto es, aparte, esto se lo he encargado a ella. Una vez que se lo he enseñado a la madre, obviamente, pues, lo ha querido. Y ya, pues, lo hemos puesto en el libro de firmas. Muy bien. El fondo lo he hecho en color granates con la cartulina canson, que os ponía que, ahí fue cuando me habéis preguntado, que trabajaba con los mejores materiales. Pues eso, la canson y pega de cor. Bueno, este es un fondo de los papeles. Entonces, se ha aprovechado. He puesto aquí unas pelotitas y un buito que tenía, que, bueno, no es exactamente el mismo, pero hace referencia. Y aquí, para poner fotos. El libro de firmas era de anillas, ¿vale? Bueno, sigue siendo de anillas, pero he querido hacerle, pues, un extra, digamos, y ponerle un poco de lomo, porque me parece que dentro de la maleta se iba a ver más bonito con el lomo que con las anillas. Este es un twin de estos que no sé cómo se llama, pero vamos, ¿qué es eso? Y, bueno, y ya las anillas que son en color bronce. No he querido tapar los papeles con demasiadas tarjetas así muy grandes, ni con pop-up, ni nada, porque creo que hay que darle protagonismo a los papeles. Aquí, para ponerle indeseable número uno, se busca para ponerle la foto un poco más grande y aquí para poner esta. Lo he puesto en ovalado y ya este otro paisaje con las gafas para poner la otra. Luego, he hecho yo una composición con una foto, con un par de fotos que he encontrado en Pinterest y las he impreso en papel vegetal, ¿vale? Y pone, hay momentos en la vida que son especiales por sí solos. Compartirlos con las personas que quieres los convierte en mi novedad. Y luego, con el esténcil de Art & Decor que hace referencia a Escuela de Magia, pues, digamos, como si hubiese sellado, ¿no? Todas las páginas. Que en tal caso, pues con el esténcil y las tintas Distress he puesto un poco en cada página. No he troquelado todas las páginas así porque si no, se le perdía el protagonismo de estas. Entonces, he hecho una así y la otra más recta aquí he puesto, pues eso, el caldero, la escoba y el 9-3 cuartos. Aquí la cintita. Bueno, ya he ido jugando un poco con el esténcil. Esta es la varita, la escobita, el caldero, pues lo de la pared y así. ¿Vale? Rayos y centellas que salen por ahí. Ya lo que es lo normal, ir jugando un poco con el esténcil. Yo creo que no se repite ninguno con la misma combinación. Creo, luego tampoco estoy muy segura. Algunos arriba, otro un poco más subido, otros más abajo. Rayos y centellas que salen por aquí, un trocito de pared y acabamos con la varita. Y aquí, pues ya también una combinación con este papel que me encanta, la locomotora y la tarjeta con la lechucidia. Y bueno, he puesto el cuadrito que pone magia. Pues esto es lo que tenemos aquí. Creo que ha quedado precioso. Y bueno, esto fue un cierre con un bullito, pero bueno, que se muestra la lechuza. La lechuza era la que avisaba algo. Es que vi una película de Harry Potter para inventarme un poco en el tema. Aunque creo que no he escogido bien la película que he visto. Creo que debería de haber visto antes de las primeras. Pero bueno. pues aquí tenemos entonces, libro de firma, maletita, no quiero chafar el monero, árbol de huevos. Espero que os haya gustado. Cualquier pregunta, ya sabéis, me podéis escribir por mis redes y bueno, a disposición lo que pueda contestar, os lo contesto y os lo aclaro. Espero que os haya gustado, que me lo hagáis saber. Sabéis que me encanta hablar con vosotros. Pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Os dejo con las fotos mágicas. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!